Santo, poderoso, ajá, 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 ay papá Un desierto estoy cruzando, ven Dios mío dame tu mano, ven Dios mío dame tu mano Oh no podré, cuantas veces trasnochado y sin dormir Como ser humano débil pero fuerte, mi esperanza pongo en ti Muchas veces me confundo, muchas veces me pregunto Si no escuchas mi clamor, se agudiza mi tormento Vienen esos pensamientos de rendirme mi Señor Aparentemente no tengo salida Solo veo desierto, solo veo desierto Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome y yo te seguiré Porque en medio de las pruebas tú me das la fortaleza Y yo con ella venceré Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Pero sé que estás probándome y yo te seguiré Gloria a Dios Señor El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes Pero avanzando es que se llega ¡Aleluya! ¿Cuántas veces he llorado? Es mi habitación testigo Es mi habitación testigo El Señor ¿Cuántas veces trasnochado y sin dormir? Como ser humano débil pero fuerte Mi esperanza pongo en ti Muchas veces me confundo Muchas veces me pregunto Si no escuchas mi clamor Se agudiza mi tormento Vienen esos pensamientos De rendirme mi Señor Aparentemente no tengo salida Solo veo desierto Solo veo desierto Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Y yo te seguiré Porque en medio de las pruebas Tú me das la fortaleza Y yo con ella Venceré Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Ay papá Gloria a Dios Señor El reino de los cielos Solo lo arrebatan los valientes 005 Lo oo Lo o Lo o Lo Lo CC por Antarctica Films Argentina